5 Remedios Caseros para Quitar el Acné ¡Bienvenidos a Medicina y Salud! Existen rostros que ni el acné puede destrozar. En la cara de las personas podemos ver muchas cosas. Su vida o la falta de ella, su salud y estado emocional. Porque nuestro semblante es una carta de presentación. Por eso resulta comprensible que nos preocupemos por nuestra apariencia y corramos al espejo cuando la confusión de los astros o el apocalíptico destino. Nos juega una mala pasada con la aparición del acné. Según Coco Chanel, la naturaleza te da la cara que tienes a los 20. A los 50 depende de ti. Y entendiendo lo importante que es para casi todos el cuidado de la piel y aún más la del rostro, te daremos 5 Remedios Caseros para Quitar el Acné de una forma práctica y sencilla. ¡Quédate con nosotros! ¡Suscríbete a nuestro canal! Y presiona la campanita para que te mantengas informado de buenos consejos para tu cuidado y bienestar. Primero lo primero. ¿Qué es el acné? El acné es una alteración que se produce en la piel cuando se obstruyen los folículos pilosos, ya sea por el efecto de la grasa o células muertas. Existen varias manifestaciones de esa enfermedad. Pueden aparecer puntos blancos, puntos negros o granos. Y aunque es un problema que se puede presentar en todas las edades, son los adultos jóvenes quienes padecen con mayor frecuencia esta condición. Los especialistas opinan que la dieta, el estrés, los cambios hormonales y la genética juegan un factor importante en la aparición y cantidad de granos o protuberancias que puedas tener en tu cara. Los tratamientos farmacológicos o estéticos varían según el caso, pero lo que puede resultar un factor común y beneficioso para todos es el empleo de remedios caseros que son muy efectivos para agitar el acné o aminorar su condición. Número 1. Vinagre de sidra de manzana Elaborado a través de la fermentación de la fruta, el vinagre de sidra de manzana es un bactericida y fungicida. Es decir, combate las bacterias y los hongos que puedan estar presentes en los folículos de la piel. Según la comunidad científica, su alto contenido de ácidos orgánicos, cítricos y succínicos eliminan las bacterias causantes del acné al tiempo que reducen la inflamación. Para usarlo, mezcla una parte de este vinagre con 3 o 4 partes de agua y con la ayuda de un algodón, aplica la emulsión con doque suave sobre la piel afectada. Luego de medio minuto, puedes retirarlo con abundante agua a temperatura ambiente. Este procedimiento puedes realizarlo al despertar y al irte a dormir. Número 2. Aceite de árbol de té El aceite de árbol de té tiene múltiples beneficios. Sirve como antiséptico natural y ataca eficazmente la aparición de hongos sobre la piel. Además, tiene la cualidad de limpiar los poros para impedir que estos se obstruyan y se produzca el acné. Los especialistas opinan que no solo combate el acné, sino que hidrata la piel y protege de irritaciones. Si quieres aplicarlo como tratamiento, debes saber que este aceite es muy potente. Por eso debes diluirlo antes de colocártelo en zonas afectadas. Generalmente, se mezcla una medida de aceite con 10 medidas de agua. Se aplica con la ayuda de un hisopo o algodón. Y luego, es recomendable que uses crema hidratante. Número 3. Mascarilla de miel y canela La Universidad de Oakland publicó un estudio asegurando que la miel y la canela combinadas tenían efectos antibacteriales de amplio espectro. Esto se debe a su alto valor de antioxidantes, proteínas, fungicidas y antiinflamatorios. Para hacerte una mascarilla de miel y canela, basta con agregar una cucharadita de canela en polvo a dos cucharadas de miel y mezclar los elementos para obtener una pasta. Luego aplica la mascarilla sobre la piel previamente lavada y déjala actuar por 15 minutos. Al final, enjuaga con abundante agua fresca. Número 4. Té verde El té verde es la navaja suiza de los ingredientes. Sirve en la prevención del cáncer de la piel. Es un desinflamatorio. Regeneran las células y descongestiona los poros. Sus principios activos y bases sánticas y polifenoles ayudan al rejuvenecimiento de la piel y combaten activamente la aparición del acné. Un estudio señala que la epigalocatequina 3-galato, principal antioxidante en el té verde, reduce la producción del sebo y por ende reduce el tamaño y cantidad de granos en la cara. Puedes usar el té verde de una manera sencilla. Hiérvelo durante 5 minutos. Déjalo enfriar y aplícalo con un algodón o atomizador. Y si lo deseas, también puedes moler las hojas que te quedaron, mezclarlas con un poco de miel y prepararte una buena mascarilla. Número 5. Aloe vera. En el pináculo de los productos cosméticos se encuentra el aloe vera, esta planta tropical que resuma de sus hojas un líquido viscoso y transparente. No solo ayuda en la regeneración celular, sino que tiene componentes químicos como el azufre que facilitan la limpieza profunda, penetrando varias capas de la dermis. Es muy usado en el tratamiento para quemaduras y lesiones, porque el ácido salicílico que contiene regula los procesos y facilita la regeneración celular. Para aplicarlo, corta una hoja de aloe vera, quita la corteza y con la ayuda de una cuchara retira todo el líquido del cristalino. Aplica ese gel en tu piel a manera de humectante y déjalo actuar por 15 minutos. Luego enjuaga con abundante agua. Quizá te cueste creerlo, pero varios estudios científicos han determinado que el consumo de chocolates y grasas no afectan sustancialmente la cantidad de acné que poseas. También se ha comprobado que la higiene y los cognésticos no tienen mayor incidencia en el problema, pero sí el estrés y la alimentación alta en glucosa como el pan y el azúcar contenido en los dulces. Así que la mejor forma de prevenir su aparición es controlando el consumo de estos alimentos. En algunos casos el acné puede ser tan severo que amerita la revisión de un dermatólogo. Si al cabo de varias semanas de la aplicación de estos consejos no has visto mejoría o es una mejora muy pobre, te recomendamos que visites al especialista. Si hemos sido útiles, déjanos un like y comparte este video con esa persona que lo necesita. No olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para que te mantengas informado de buenos consejos para tu cuidado y bienestar. Somos Medicina y Salud, el canal que cuida tu salud. ¡Nos despedimos! Hasta una futura ocasión y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. En lo personal, te quiero recomendar que uses cada uno de estos consejos. ¡Es muy importante! ¡Ahora sí nos despedimos! ¡Hasta la próxima!